hola qué tal amigos de youtube hoy en hoy en el taller tengo esta licuadora me la trae la clienta porque dice que cuando la estaba usando al estar moliendo lo que estaba cocinando empezó a sacar carbón por aquí por abajo de hecho si trae ya me ensucié y apenas la toqué aquí por lo que me dice lo más probable es que se haya dañado el conmutador porque se escucha miren escuche ese sonido indica que las laminitas del conmutador algunas se despegó o varias entonces la voy a revisar le voy a cambiar el conmutador bien pues entonces la voy a desarmar para cambiar la armadura les voy a enseñar cómo se cambia primero voy a quitar las patitas voy a quitar esta y el cuadrito para quitar una cosa necesito quitar la otra entonces voy a detenerle y 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 ahora voy a quitar estos dos tornillos esto es para que vean como se dañó el conmutador, incluso los carbones, las escobillas no están del mismo tamaño y si se fijan aquí, las laminitas están quebradas, literalmente están dañaditas, ya no sirven entonces ahora voy a sacar todo el motor, voy a quitar estos cuatro tornillos bien, ahora le voy a quitar aquí el cople miren aquí ya se puede observar con mayor detalle que botó una laminita este ya no sirve, hay que cambiarlo completo o rebobinar pero la clienta le urge, entonces voy a cambiar la pieza completa bien, ya conseguí una escobilla nueva y miren así es como debe de deslizarse bien pues ya he conseguido la armadura nueva como ven aquí me costó 220 pesos mexicanos que es equivalente más o menos a 12 dólares muchos me dicen que tal vez no se justifique la compra de esta pieza para cambiarla pero aquí en México las licuadoras el costo anda entre 70 y 100 dólares aquí pueden ver en internet miren esta cuesta 1800, 1600, 1650 estas son los modelos clásicos, es decir son las más robustas y se justifica el gasto de la armadura nueva para cambiarla y no comprar una licuadora nueva bien como ya tengo la armadura nueva esta se desecha pero yo las guardo para conseguir un conmutador nuevo y rebobinarla entonces yo no la tiro, yo la guardo ahora la voy a armar voy a armar la licuadora completa bien antes de comenzar a armarla voy a aplicar aceite aquí en la flecha ahora voy a poner el campo y el portacarbones ya quedó el campo antes de poner el portacarbones voy a ponerle un poquito de aceite aquí en el buje ahora voy a poner el portacarbones ya le puse aceite en el buje voy a poner los tornillos voy a poner los carbones si fijan tienen una posición este va así y tiene que deslizar libremente aquí adentro en el portacarbones aquí va miren y voy a conectar la terminal aquí le voy a sumir bien el resorte y tiene que pasar por atrás aquí le voy a doblar un poquito para que no se salga la terminal y así voy a poner este otro bien ya le terminé de poner las escobillas ahora voy a ponerle el ventilador primero va esta rondana luego el ventilador el ventilador tiene aquí una muesca es como una media luna entonces esa tiene su posición de este lado está miren se ve para que entre sin problemas el ventilador entonces lo voy a acomodar aquí enseguida lleva otra rondana esta es de presión y la tuerca aquí para poder ajustarle bien necesito subir la flecha o sea empujarla de aquí de abajo un poquito la voy a apretar así poquito a la mano y después la voy a ajustar bien con una herramienta voy a detener el ventilador con un trapo bien ya quedó bien puesto el ventilador ahora voy a ponerle el cople la casoleta y el cuadrito este pin está en buen estado no lo voy a cambiar nada más se lo voy a poner así este no es necesario apretarlo con herramienta porque el motor gira en sentido en sentido de apretar o sea es decir si lo aprieto yo con herramienta el motor lo va a apretar más entonces ya quedó si acaso solamente le voy a dar una pequeña aquí nada más para que quede bien así ligera y ya quedó voy a ponerle la tapa pero primero va este que evita que los cables se metan aquí a la armadura aquí un consejo si se fijan aquí está el interruptor donde para prender y apagar este es el cable donde sale tiene que quedar del lado contrario así miren y ya nada más le voy a poner las patitas bien pues eso ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado que les sea de utilidad nos vemos en el siguiente video hasta luego gracias Gracias.